Con una inversión de más de mil millones que el Ministerio de Vivienda ha destinado al municipio de Uga, infraestructura que tendrá un impacto social positivamente en la comunidad de Uninorte. En estos momentos nos encontramos en el sitio donde será la construcción de un parque biosaludable y recreativo que beneficiará a las comunidades de Samanes de Uninorte y unifamiliares. Estamos en un taller participativo que lo que busca es recoger las inquietudes o recomendaciones que tiene la comunidad para con base en eso empezar el diseño previo de lo que será el parque. En el parque se van a hacer unos componentes de zonas duras que son unos senderos, unas plazoletas, puede tener un componente biosaludable, con otros juegos biosaludables, una cancha múltiple podría ser o pues lo que la comunidad considere en este taller que se está realizando. Esta obra es en pro a las comunidades de este sector del municipio de Guadalajara de Uga.